Continuamos con otro concepto fármaco cinético importante que es el tiempo de vida media o tiempo medio de eliminación. Es el tiempo necesario para que la mitad de un fármaco sea delimitada del torrente sanguíneo. Es decir, tiempo en el cual se elimina el 50% del fármaco presente en el cuerpo en un momento determinado. No depende de la dosis y siempre es estándar. Aquí lo podemos apreciar. Una dosis de 1mg, 10mg o 100mg siempre tienen el mismo tiempo de vida media. Es independiente de la dosis. Es importante recordar que una cosa es el tiempo de vida media plasmático, que es este caso, y otro es el tiempo de vida media biológico, en donde es el tiempo en el cual actúa el fármaco. Un ejemplo característico es el omeprazol. El omeprazol tiene un tiempo de vida media aproximadamente de 2 horas, pero su tiempo de vida media biológico puede llegar hasta 24 horas. Por eso se administra cada una vez al día. ¿Es por qué? Porque él llega a su sitio de acción y demora aproximadamente 24 horas para ejercer su efecto. Una cosa importante al lado izquierdo de esta gráfica podemos observar un fármaco que no se une a proteínas plasmáticas. Entonces su distribución, su efecto ocurre más rápido, su metabolismo ocurre más rápido y su eliminación más rápido. Por eso su tiempo de vida media es más corto, aunque su efecto plasmático o su efecto terapéutico es más alto. Al lado derecho vemos un fármaco que se une altamente a proteínas. Su distribución cae, su metabolismo cae y su eliminación cae. Por eso su efecto terapéutico es más pequeño, pero su tiempo de vida media es más largo. Esto es importante para tenerlo presente en fármacos que se unen altamente a proteínas. Si yo tengo hipoalbuminemia en el contexto de un paciente, o mejor de un fármaco que se une altamente a proteínas, probablemente necesito administrar el fármaco en dosis más repetidas. ¿Por qué? Porque se elimina y se metaboliza más rápidamente. ¿Cuál es la importancia clínica de la unión fármaco-proteínas? Pues que disminuye el fármaco libre, es decir, disminuye la actividad farmacológica y la depuración renal. Desplazamiento competitivo entre fármacos, es decir, entre más unión a proteínas, más posibilidad de interacciones farmacológicas. Y en hipoalbuminemia queda el fármaco libre en mayor concentración y se puede eliminar más rápidamente. Entonces, en el contexto de un paciente, por ejemplo, en unidad de cuidado intensivo, en hipoalbuminemia, probablemente nos toca repetir las dosis. Darle una intervalo de dosificación más corto al paciente. ¿Qué otra importancia tiene el tiempo de vida media? En esta gráfica lo vemos. ¿Cuándo se alcanza el estado estacionario? Es decir, el momento en donde hay una concentración estable del fármaco, como lo vemos aquí en la gráfica. Cinco vidas medias. Entonces, si un fármaco tiene una vida media de ocho horas, su concentración en el estado estacionario ocurre 40 horas después. Y aquí lo vemos así sea en administración de manera intermitente o inclusive en administración en dosis continua. Entonces, si yo quiero un fármaco que actúe rápidamente, necesito probablemente un tiempo de vida media más corto. Pero, si es un fármaco de tiempo de vida media largo, ¿cómo lo obvio? ¿Cómo hago para llegar rápidamente al estado estacionario? Duplicando la dosis. Esa es la dosis de carga. Un ejemplo es la ceftraxona que tiene un tiempo de vida media de ocho horas. Requiere, para llegar al estado estacionario, 40 horas. ¿Qué tengo que hacer? Lo que habitualmente se hace es administrar una dosis de carga de dos gramos de ceftraxona y luego dos gramos al día, un gramo cada 12 horas y de esa manera llego al estado estacionario más rápidamente. Aquí vemos cómo se llega a este estado estacionario y lo que yo busco es que el estado estacionario esté en el rango terapéutico deseado de ese fármaco. Adicionalmente, si yo administro un fármaco en infusión continua, ¿cierto? Siempre es necesario administrar una dosis de carga con el fin de tener una dosis total por encima de la concentración mínima efectiva y siempre tener fármaco en concentración plasmática adecuada. Un ejemplo, piperacinetazobactan como antibiótico que se administra en 18 gramos en infusión continua. Entonces, lo que se debe hacer habitualmente es una administración de los 18 gramos, pero de manera concomitante una dosis de 4.5 gramos. De tal manera que la dosis total, la suma de las dosis totales, le da una concentración plasmática óptima. Hablemos ahora de la biotransformación o metabolismo. Favorece la excreción del fármaco al transformarlo en metabolitos, que por lo general son más polares, más hidrosolubles, menos liposolubles que la molécula madre. Esto con que, en fin, el metabolismo busca siempre hacer que el fármaco sea más polar para su eliminación renal. Si no se logra esta eliminación renal, su eliminación es por vía biliar, es decir, por heces. En algunos casos, conduce a la inactivación del fármaco o se reduce el efecto al transformarlo en metabolitos inactivos o con menor acción farmacológica que la molécula madre. En otros casos puede aumentar la acción del fármaco. En este caso, se le conoce como profármaco, o es decir, aquel fármaco que requiere metabolizarse para convertirse en activo. Que se convierte en activo dentro del organismo a través de una bioactivación. Los metabolitos pueden ejercer efectos semejantes o diferentes a la de la molécula madre y pueden ser responsables de la reacción adversa al medicamento, toxicidad o inclusive de interacciones farmacológicas. Recordemos que un gran capítulo es la interacción farmacológica con los citocromos CYP450, de los cuales el 3A4, el 2D6, el 2C19, el 2C9 son los más importantes en interacciones farmacológicas. Entonces, todo fármaco que llega se absorbe por las mesentéricas, llega a porta y de la porta conduce al hígado y allí ocurren todos los procesos de biotransformación. Hacer más polar el fármaco para que, una vez yendo a las suprahepáticas, entre la circulación sistémica y se pueda eliminar por orina. Muchos fármacos no se pueden metabolizar a fármacos más polares, entonces se eliminan por vía hepática. Entonces, aquí están las diferentes fases de la biotransformación, la fase 1, que son los procesos de destrucción, oxidación, reducción, hidrólisis, descarboxilación, hidroxilación. Si no se logra que el fármaco en la fase 1 sea más polar, lo llevamos a la fase 2, que es una fase de conjugación en donde se le adicionan sustancias como el ácido glucurónico, como el sulfúrico, el acetato, la glutamina, para volverlo más polar. Si aún así no es polar, se elimina por las heces. Si es polar, se elimina por la parte renal. Y, obviamente, tratar de inactivar este fármaco. Aquí está, en resumen, el senobiótico, como pasa a la fase 1, si no es compuesto polar, pasa a la fase 2, pero lo importante es tratar de eliminarlo, bien sea por vía renal o por hígado y la bilis. Existen diferentes sistemas de transporte activo de excreción biliar, transporte que nos permite entender la eliminación por esta vía. Entonces, recordemos que la biotransformación puede generar dos procesos, una activación o una desactivación. Habitualmente, un fármaco activo es inactivado, de esta manera genera la inactivación o desactivación. Otra posibilidad es que el profármaco se metabolice y genera un fármaco activo que va a ejercer su efecto terapéutico o que un fármaco que es tóxicamente inactivo se active y genera un tóxico, como por ejemplo, el metanol. Cuando se metaboliza, genera formaldehido y luego genera ácido fórmico y genera toda la destrucción del nervio óptico. Factores que modifican la biotransformación, factores genéticos, determinan que el metabolismo de un mismo fármaco pueda ser distinto en individuos de una misma especie. Esto explica la hipersusceptibilidad de ciertos fármacos. Muchas de las reacciones adversas tipo B, que son idiosincráticas, se explican por este mecanismo. La edad, el sexo, la gestación, el estrés, cada uno de estos factores puede generar cambios en los procesos fisiológicos de metabolismo y pueden o aumentar o disminuir el metabolismo, igual que la desnutrición, la insuficiencia hepática. Es decir, aquellos pacientes que tienen falla hepática, donde es necesario disminuir probablemente la dosificación del fármaco. ¿Por qué? Porque se eliminan por esta vía. La insuficiencia renal, también a este nivel. Factores farmacológicos, como la vía de administración, los fármacos administrados por vía oral sufren metabolismo de primer paso. No así, los que se administran por vía sublingual o intravascular. Los gradientes de pH, los fármacos existen bajo formas de ácidos o bases como lo vimos en una presentación anterior. Las formas ácidas se excretan en mayor proporción cuando se vayan en un medio básico. Si varía el pH, la excreción disminuye y el fármaco tiene mayor posibilidad de metabolizarse. Hay inductores enzimáticos que, como lo mencioné anteriormente, estimulan el metabolismo a través del citocromo CYP450 u otros lo disminuyen. Pueden existir interacciones farmacológicas. Los fármacos pueden interactuar entre sí acelerando o retardando su biotransformación, lo cual puede originar efectos tóxicos. Finalmente, la excreción es la expulsión del fármaco en forma intacta como ingresó o puede ser a través de un metabolito procedente de este metabolismo que hemos visto por un proceso que se llama eliminación. El principal sitio de excreción y eliminación es el riñón, donde existen los procesos de filtración, que es el paso pasivo desde el glomerulo hasta los túbulos, pero posteriormente esto puede ocurrir una reabsorción o posteriormente una secreción. La filtración glomerular, los compuestos polares insolubles en agua son incapaces de difundir de regreso a la circulación luego de ser filtrados, por lo que son excretados a menos que exista un sistema de transporte específico para su reabsorción. Y la mayoría de nuestros fármacos, principalmente antibióticos, son eliminados a través de la secreción tubular, es decir, los ácidos o los compuestos ácidos básicos o aniones y cationes pueden eliminarse a través de la secreción tubular. Si no son filtrados por el glomerulo, son secretados por los túbulos hacia la luz. Puede existir el proceso de reabsorción, casi siempre es pasivo a favor de un gradiente de concentración y entre mayor liposolubilidad, menor grado de ionización y menor flujo de urinario, ocurre un proceso de reabsorción. La secreción tubular activa se realiza con los ácidos y bases orgánicos, son metabolitos o son los mismos compuestos los fármacos que no son metabolizados. Los mecanismos de secreción tubular activa se localizan en el túbulo contorneado proximal. Puede existir una reabsorción tubular pasiva, como lo mencionamos anteriormente, y siempre hay que tener presente que la secreción urinaria hace que debamos ajustar la dosificación de acuerdo con la tasa de filtración glomerular. Aquí vemos, por ejemplo, la empicilina, el litio, la micacina, son fármacos que se eliminan en su mayoría por vía renal y es necesario hallar la tasa de filtración glomerular para calcular nuevamente la dosis de estos fármacos y evitar toxicidad. Puede existir una excreción biliar o fecal, como lo hemos visto anteriormente, o hay fármacos que se eliminan por el pulmón. Casi siempre fármacos inhalatorios se eliminan por esta vía, la membrana alveolocapilar debe estar indemne, es decir, debe estar completa, depende del volumen corriente y de las patologías del pulmón, depende del estado neurológico y del estado del paciente. Entonces, finalmente en estas dos diapositivas vemos cómo un paciente puede olvidar una dosis o dos dosis y cómo cae por debajo del rango terapéutico y luego para ir aumentando pelotinamente hasta llegar al estado estacionario y otra vez, si olvida su dosificación, cómo otra vez cae. Esto hace que el paciente no tenga el adecuado efecto terapéutico por falta de adherencia. Y aquí hay dos efectos. Uno, el fármaco llega a su estado estacionario normal, pero si yo le adiciono un fármaco que acelere su eliminación o su metabolismo, inmediatamente cae sus concentraciones plasmáticas. O por el otro lado, si le adiciono un fármaco que inhiba su eliminación o su metabolismo, sus concentraciones plasmáticas llegan a ser tóxicas. Muy bien, muchas gracias por su atención.